¡Yep! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Llevo un día de los mios, de los completitos. Estoy por San Antonio, me voy hacia el paralel y hoy, como siempre os digo, que voy a tope, que no he parado a trabajar y Gordon ya lo habéis visto, ya lo conocéis. Pero hoy quiero enseñaros el teatro donde se hace visto lo visto. Seguramente muchos lo habéis visto ya en el programa, pero voy a ver si os lo puedo enseñar por dentro. Ahora son las cinco y media y tenemos reunión técnica en el Teatro Condal de Barcelona y vamos a aprovechar para ver todas esas peculiaridades para que el día del estreno nos encontramos con problemas. Aunque el año pasado ya estuvimos allí, siempre hay cambios, siempre hay cositas nuevas. Entonces, ahora nos reunimos allí. Antes he hecho una reunión de producción, ahora una reunión técnica en el teatro. Vamos a ver cómo está todo, ya muchos nervios, muchas ganas y mucho de todo. A ver si os lo enseño un poquito, a ver qué os parece, os presento un poco el personal y luego me tengo que ir a Gordon otra vez de nuevo, que es que no paro de dar vueltas. Otra vez a Gordon para revisar el material técnico y los cables y todo lo que pensemos que es necesario para esta temporada. Y la semana que viene ya tendremos un ensayo general de toda la cosa para que este viernes, día 14 de noviembre, podamos estrenar la sexta temporada de El Visto Lo Visto. Como veis, mira, también ya voy vestida de deporte. Voy vestida de deporte porque así cuando ya termine de Gordon, que van a ser ocho, ocho y media, pueda hacer algo de entreno, que jolín, tengo que rascar horas de donde no las hay. A ver si hago algo de fuerza que me apetece mucho y si este fin de semana lo permite, un poquito de bici, que tengo unas ganas de coger la bici que no me aclaro. Tengo que empezar con la bici de montaña ya, porque si quiero preparar la prueba, que he dicho que quiero preparar, que todavía no os he explicado, me hace falta muchísima práctica, porque no he ido nunca con bici de montaña, pero sí, que me lo voy a pasar teta y se me va a dar bien. Así que lo que vamos a hacer ahora es buscar una bici de montaña para tenerla lo antes posible para poder empezar los entrenos. De momento no tengo bici, así que de momento me tengo que conformar con la de carretera, que bueno, que ya es mucho, que antes no tenía ni de carretera. Así que a conseguirla rapidito. Oye, si sabéis cositas para una bici para mí, que soy pequeñita, para alguien que me pueda ayudar, porque ya sabéis lo complicado que está el tema de las bicicletas, pues me lo dejáis abajo en comentarios. Yo estoy gestionando con diferentes marcas, estoy pidiendo ayuda como siempre pedimos, mirando precios, a ver qué es lo que puedo conseguir. Bueno, chicos, vamos hacia el teatro, porque con la coña de ir grabando voy más lenta y al final voy a llegar tarde. Pues ya ha llegado, este es el teatro con DAT. Teatro con DAT. Dentro de unos días nos van a poner la semana que viene ya el cartel de Visto lo Visto. Qué ilusión, ya os lo enseñaré. Mirad, aquí, no sé si lo podéis ver, pero es que están los mejores monologuistas. Detrás la risa, el monaguillo, Arturo, la parroquia, Manu Badenas, Miguel Lago, Dani Rubilla, Pedro Llamas, David Broncano, Keke, Chavi Franquesa, Álvaro Carrero. Bueno, lo mejor de lo mejor, es decir, y aparte, todos estos los vamos a tener en el Visto lo Visto, los vamos a tener en el programa. Esta semana vienen dos, dos, dos de los buenos. Uno, Miguel Lago. Dos, Álvaro Carrero. Buenísimos los dos, de partirse de risa. Aparte de todo, también tenemos cuatro youtubers de los más potentes que hay ahora. Tiparraco. Bueno, no os voy a contar todo. Entrad y mirad el cartel. Mirad qué chulada de hall que tienen en el teatro. Tú te puedes venir aquí y esperar, pero te sientas aquí mientras tanto. Esto es el hall del Teatro Condal. ¿Dónde se ha visto esto? Pues aquí, en el Teatro Condal. ¡Cómo señoritos que estamos! Ya los tengo a todos hablando. Me he escapado un momentito para enseñaroslo. Mirad qué chulada. Será por butacas. Aquí caben casi 700 personas. El escenario que habéis visto, que os he enseñado, esto es de La extraña pareja, que es el espectáculo que va antes que nosotros. Y nosotros lo tenemos que todo panear con una serie de lonas y con... Bueno, lo tenemos que transformar para darle el punto a nuestro espectáculo. Entonces todo esto tiene muchísimo trabajo, aunque no lo parezca. Y aparte solamente tenemos media hora para poder hacerlo todo. Pero somos muy máquinas, nos coordinamos muy bien y lo vamos a lograr. Ahora estamos viendo cómo lo hacemos. Os va a ir a presentando el resto del equipo. Aquí podéis ver Brazo de Hierro. Brazo, saluda. Brazo es muy crack, es muy muy crack. Es el que nos va a hacer todo el tema de cámaras. Es el que va a ser el que va a montar luego el programa. Y tiene un equipo súper espectacular detrás. Son los que graban los de Pedalea o Revienta. Todos los vídeos de Pedalea o Revienta. Hacen un montón de cosas chulísimas. Entonces vais a ver qué resultado más bueno. El resto del equipo os lo voy a presentar el día del programa, porque ahí ha venido solamente él. Este de aquí. Este de aquí es Carlos. Carlos es el técnico de sonido. Y va a venir también con un ayudante que se llama Albert. Y es muy crack. Este tío es muy muy crack. El tema del sonido en un teatro es muy complicado, porque hay un montón de interferencias y hay que tenerlo todo súper controlado. Pero Carlos lo logra. Pues nada, ahora viene otro, que no somos nosotros los que estáis oyendo. Todo listo y preparado. Miércoles vamos a hacer lo que es la prueba en realidad. Vamos a hacer un ensayo general. Esther, ¿cómo lo ves? Hola. Esther es una mano derecha mía. Marc, ¿cómo lo ves? La otra mano derecha. Solo tengo manos derechas. Albert, ya la habéis conocido. Y vamos rápido, rápido, rápido a Gordon, que está Fran esperándonos, que lo hemos dejado abandonado para comprobar cámaras y material. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!